Esperar mucho tiempo, esperar una hora, dos horas, tres horas en DMV. Ese dolor de cabeza al tramitar una registración vehicular podrá ser cosa del pasado en el Estado Dorado, luego que se aprobara un proyecto de ley cuyo propósito es reemplazar las matrículas de metal o de papel por unas innovadoras placas digitales. El nuevo sistema es muy conveniente para el DMV, dice este representante, porque hace que el procesamiento sea más eficiente, pero de igual manera facilita los trámites a los automovilistas. El fundador y jefe de estrategia de la compañía que las fabrica explica que con la placa digital se puede actualizar la registración de forma remota sin necesidad de poner una calcomanía y puede ser utilizada para remolque y estacionamiento. Desde 2018, cerca de 175 mil conductores como Adán han utilizado esta nueva tecnología como parte de un programa piloto. Todo se puede hacer por la computadora o hasta por el teléfono, no tienes que ir al DMV a perder tiempo, todo se paga por online. Una vez convertida en legislación, el proyecto de ley AB 984 permitirá que más de 27 millones de conductores de California porten en sus vehículos matrículas digitales que utilizan una pantalla similar a un lector electrónico conectado a una aplicación. Las placas digitales podrán mostrar diferentes mensajes de emergencia, por ejemplo, si hay una alerta AMBER local o si un vehículo es robado. En este caso, las placas tendrán capacidad de rastreo para ayudar a localizarlo. Estas funciones también tendrán la opción de desactivarse si el tema de privacidad preocupa al conductor. Miguel Ángel asegura que se adquiriría la matrícula digital. Imagínense, ya si ahorita se le hace más fácil la computadora en un par de minutos y ya. El costo de las matrículas digitales varía dependiendo si las prefiere de batería o de cable y del pago, si es mensual o anual. Esta tecnología avanzada ya se utiliza en estados como Arizona y Michigan. Erika Flores, Hoy Día Noticias Telemundo.